Hola amigos bienvenidos a mi espacio espero que estén fenomenal en el vídeo de hoy vamos a exponer el caso real detrás de la película el exorcista el exorcista de 1973 es catalogada como una de las películas más terroríficas de todos los tiempos su historia ha logrado trascender el tiempo gracias a la maravillosa producción atemporal pero sobre todo a una trama muy cerca a la realidad aunque es mucho peor cuando el espectador es consciente de que se trata de una adaptación de un hecho real en este vídeo nos adentraremos tanto en el personaje real que inspiró la película en la gran pantalla como en su historia y lo que produjo la posesión demoníaca bien comencemos la película el exorcista dirigida por william friedkin en 1973 está basada en el libro del mismo título escrito dos años antes por william peter blaty este tomó la idea de un caso real que leyó en un artículo de bill brinkley en el washington post en agosto de 1949 cuando era estudiante en georgetown la posesión diabólica y exorcismo de un niño de 14 años que aparecía en la noticia con el seudónimo de roland dow y vivía en mariland se dice que el desafortunado niño se llamaba roland dow sin embargo este es un seudónimo para proteger la identidad de la familia quien a finales de la década de mil 940 vivió uno de los episodios más macabros por los que puede atravesar una familia sucedió en cottage city mariland una pequeña comunidad cerca del río en ecoustie aquí vivía la familia compuesta únicamente por padres y un hijo único los compañeros de escuela de roland lo describían como un niño tranquilo y retraído nada sociable ni popular no le gustaban los deportes prefería el estudio en las aulas y la compañía de su tía harriet fanática del espiritismo un día la tía le obsequió a roland un tablero de ouija el niño se entusiasmó y a pesar de que su tía le compartió las instrucciones muchos creen que en alguna sesión de juego roland pudo invitar sin querer a seres o entidades malignas a su propia casa o peor aún a su propio cuerpo sin embargo no ocurrió nada extraño a partir de este obsequio hasta que la tía harriet murió en 1949 después de su muerte la familia comenzó a notar sucesos extraños en la casa los muebles comenzaron a moverse por sí solos los objetos levitaban o volaban por la habitación y ruidos extraños en la casa mantenían a la familia nerviosa otra teoría apunta a que ronald desesperado por contactar con el espíritu de su tía usó la ouija para contactarla y fue timado por poderosos demonios a medida que continuaron los disturbios también empeoraron comenzó con algunos arañazos en las paredes luego se escucharon golpes y pisadas después un retrato de jesucristo colgado comenzó a moverse y golpearse contra la pared por las noches la cama de roland también se azotaba contra el suelo todo esto sucedía cuando roland que tenía 14 años en ese momento estaba cerca incluso se dijo que los sucesos siguieron al niño a la escuela frente a muchos testigos sus padres lo hicieron evaluar durante varios días en el hospital de la universidad de georgetown donde los médicos lo dieron de alta con un certificado de buena salud la familia buscó orientación con psicólogos y religiosos así que contactaron con un pastor luterano de nombre luther miles schultz quien curiosamente estaba interesado en la parapsicología schultz corroboró las afirmaciones de una actividad inusual que estaba experimentando la familia y les dijo a los padres que deberían consultar con un sacerdote católico que estuviera familiarizado con el exorcismo lice miles schultz pasó una noche en la casa con roland la experiencia fue tan aterradora que a pesar de no creer en posesiones sugirió de inmediato la intervención de un exorcista en el caso un sacerdote católico local fue enviado a la vivienda y roland le gritó en latín o sacerdos christi tu saís mese diabolum lo que significa o sacerdote de cristo tú sabes que yo soy el diablo la mayoría de quienes siguieron el caso expresaron que era el mismo diablo hablando ya que el niño no sabía latín aparte de no saber latín hablaba con un tono de voz completamente diferente al suyo su voz era descortés áspera y grosera la intervención de la iglesia la iglesia católica suele regirse por una serie de procesos para estudiar una posible intervención la mayoría de todos los casos son calificados como problemas médicos pero lo llamativo del caso de roland o es que la propia institución dictaminó que el niño estaba poseído y autorizó un exorcismo con el permiso emitido desde washington dc se llevó a cabo el primer exorcismo dirigido por el padre albert jugues sacerdote católico de saint james parís aparentemente el niño lo atacó con uno de los resortes de su cama provocándole un importante daño en el brazo en medio del ritual la familia se mudaría a san louis ya que los cortes y múltiples heridas autoinfligidas que sufría el niño al estar poseído se le sumaría la palabra louis esta palabra apareció extrañamente escrita en su pecho a pesar de que siempre fue vigilado y nadie lo vio hacérselo según su madre no era la primera vez que esto ocurría indicaba que después del primer exorcismo aparecieron las palabras infierno y vete en el cuerpo de roland el niño fue trasladado al election brothers un hospital psiquiátrico católico donde fue intervenido por los sacerdotes raymond bishop y william boden los detalles del exorcismo permanecieron en secreto hasta que el escritor de national geographic thomas allen encontró al padre hallouren quien había ayudado en el exorcismo y fue el único dispuesto a hablar se supo que los exorcismos se extendieron durante tres meses siempre con bisop y boden encargados de la ceremonia y con walter hallouren sosteniendo al niño quien en todas las ocasiones se resistió maldiciendo a los sacerdotes gritando y hasta vomitándolos la sesión final se llevó a cabo cuando roland fue sujetado por cinco personas y el padre boden le dijo al supuesto espíritu satanás soy san miguel te ordeno que dejes este cuerpo ahora el cuerpo de roland se habría relajado según al oran y el niño sonrió y exclamó con voz tranquila se ha ido también dicen que la palabra salida se pudo observar escrita en su cuerpo este hecho fue portada en el reconocido diario el washington post el caso llamó la atención de william batty quien escribió la novela el exorcista dos años más tarde saldría la película de terror que todos conocemos respecto a roland dow según el diario washington post el mismo padre bisop confirmó que logró superar lo ocurrido y tener una vida normal aquel adolescente se llamó ronald edwin hankle nació el 1 de junio de 1935 y murió el 10 de mayo de 2020 y algo que pocos saben es que fue un notable ingeniero de la nasa donde trabajó durante casi 40 años hasta su jubilación en 2001 temeroso siempre de que alguien descubriese su pasado patentó una tecnología con la que fabricar paneles resistentes a temperaturas extremas para lanzaderas espaciales y colaboró con las misiones apolo de los años 60 que entre otros logros permitieron llevar al primer hombre a la luna en 1969 la película este caso fue tratado en un artículo de primera plana en el washington post y como dijimos anteriormente llamó la atención de un joven llamado william blatty entonces estudiante de la universidad de georgetown que en 1971 publicaría una exitosa novela y su adaptación al cine el exorcista la película se tomó muchas libertades con su material original convirtiendo al adolescente en una niña de 12 años llamada reagan y no en un niño llamado roland la historia de la película también se desarrolla completamente en washington dc y el área de georgetown lo cual es algo real desde que ronald estuvo hospitalizado durante una semana en georgetown a finales de febrero de 1949 cabe destacar que muchos investigadores han llegado a la conclusión de que todo el asunto fue un elaborado engaño y han señalado varias inconsistencias lógicas e históricas en la versión oficial de los hechos se tiene la sospecha de que roland o era simplemente un niño profundamente perturbado que buscaba asustar a su madre y engañar a los niños del vecindario otros analistas de este caso creen que el joven probablemente sufrió un problema de salud mental como la esquizofrenia o el síndrome de teret que no se entendía en la década de 1940 según los informes el niño pudo retomar sin ningún problema su vida normal con la excepción de que durante su exitosa carrera profesional en el centro de vuelo espacial goddard de la nasa nadie sospechó esa singularidad de su adolescencia pero él sí vivía atemorizado por la hipótesis de ser descubierto su mujer afirmaba tuvo una vida terrible de preocupación por este motivo la mujer que fue la pareja de roland durante 29 años afirmaba que al llegar halloween se iba de casa por si acaso alguien aprovechaba esa festividad para presentarse allí desvelar su secreto y robarle para siempre la paz el escritor tomás b allen quien también abordó el caso intentó proteger la verdadera identidad del niño dándole los alias robbie manheim o roland o la familia no experimentó ningún problema adicional y regresaron a casa para reanudar sus vidas roland creció para vivir una vida feliz una carrera exitosa en el gobierno de los eeuu se casó y tuvo hijos llamó a su primer hijo michael en honor al santo que se cree que le salvó el alma 50 años después del exorcismo roland nunca habló públicamente sobre el caso pero contaba a sus cercanos que no podía recordar la posesión y que no tenía idea de lo que sintió o vivió posiblemente nunca sepamos los hechos completos de la supuesta posesión y exorcismo de roland o la experiencia probablemente dejaría una cicatriz en la vida de cualquiera pero parece que junto con el exorcismo del demonio los recuerdos traumáticos también fueron borrados otra anécdota curiosa que afirmaba la mujer de roland es que poco antes de que roland hunk le muriera a los 86 años a consecuencia de un derrame cerebral un sacerdote católico se presentó en la casa para administrarle los últimos sacramentos ella no le había llamado en palabras de la mujer dijo no tengo ni idea de cómo el padre supo que tenía que venir pero llevó a ron al cielo ahora ron está en el cielo con dios y bien amigos hasta aquí la historia de roland hunk le la verdadera historia detrás de la película el exorcista también hay otra película que le recomiendo si es que no la han visto ya llamada de pesesto en español el poseído que trata la historia real de roland hunk le el cual el personaje principal es un niño y se llama robbie manheim la película está basada en la historia del personaje real donde se reconstruye todo lo que le sucedió al muchacho si te gustó el vídeo apoyanos con un me gusta y suscríbete al canal para ver más vídeos subimos contenido todas las semanas desde enigma x les envío un abrazo cálido sean felices y hasta pronto amigos y y y y y y